Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, este vídeo es especial porque el protagonista es este vecín del entrego que se llama Bruno, que tiene una enfermedad rara y como es un mundo y un pañuelo, pues la mamá, Verónica, trabaja con Emilio, un compañero de Gijón que estudió en la época del Cristo conmigo y que mantenemos todavía contacto por un grupo de WhatsApp y me mandó una imagen de un artículo que había salido en el correo hasta aproximadamente, en comercio, perdón, hasta aproximadamente un mes y hoy sale, pues, como veis en la sección de la parte de las cuencas de la Nueva España. Bueno, pues es un crío que tiene una enfermedad rara, solo hay 27 personas, creo, en España y 300 en el mundo, por lo que, bueno, pues como sabéis que todo se mide por rentabilidad, los farmacéuticos no ven rentable investigar y, porque hay pocos posibles clientes, y la investigación en este caso está siendo llevada por José Antonio Sánchez Alcázar desde la Universidad Pablo Dolavide de Sevilla. Bueno, pues, se necesita dinero y, al respecto, este fin de semana, en el Ayuntamiento de San Martín, Servicio de Deportes, también Héctor Moro, el club Asgard, el gimnasio Asgard, también en San Martín, y más gente, están colaborando para, pues, de forma solidaria y altruista, que todos los que queráis, pues, hagáis, en este caso, como esto que está aquí, que sería comprar y participar, en este caso sería el dorsal número cero, para la carrera a los dos kilómetros y medio, o participar, bueno, pues, en los eventos solidarios que va a ver este fin de semana en el polideportivo. Como os digo, gracias a Emilio, gracias a todo el mundo que está participando, en este caso, como otros que hubo también en su momento en San Martín, y en el resto de Asturias y de España, pues, son especialmente importantes porque afecten a críos, ¿no? y la pena, y que como son enfermedades poco habituales, pues, a las farmacéuticas no es rentable y tienen que ser organismos, instituciones, les que dediquen su tiempo y sus recursos disponibles que casi siempre son escasos para investigar. Espero que colaboréis, no solo compartiendo este vídeo por todas las redes, sino participando para ayudar a la familia de Bruno y a Bruno. Ánimo, Bruno, mucha fuerza y mucho ánimo a la familia. Hasta la próxima.